Ya las cámaras de Exitosa se hacen presentes en este punto de la ciudad del Eterno Sol. Hemos venido a preguntarle a nuestros hermanos Iqueños con respecto a su opinión sobre los ronderos. ¿Deberían estar presentes aquí en nuestra ciudad? Así como también ya lo hicieron en Chincha. Vamos. Hace poquito acaban de juramentar los ronderos en Chincha. ¿Deberían también estar presentes aquí en nuestra ciudad de Ica? La verdad que ni informado estaba porque no soy de acá de la zona. He venido así de visita nada más. ¿De dónde vienes? Soy de Cañete. ¿Y qué opinas con que tu vecino, la ciudad de Chincha, haya prácticamente juramentado y haya dicho que van a haber ronderos en esa ciudad? Cada cosa que hace el nuevo presidente ya no se sabe ni qué esperar de él, la verdad. ¿Sientes que ha sido necesario que hagan ronderos en esa ciudad? La verdad que no. La verdad que no. ¿Considera que van a ser capaces de combatir la delincuencia sabiendo que hay algunos delincuentes, vale la redundancia, que portan armas de fuego y arma blanca? En el caso de los ronderos lo veo difícil por lo que ellos tienen otro tipo de pensamiento. Así como en la sierra los ronderos no solamente piden justicia, sino que lo hacen de acuerdo a medidas de ellos mismos. Como por ejemplo, no sé, encuentran un ladrón o lo latiguean. Son otras medidas que toman ellos. No es como un policía que por lo general no es que van a la cárcel los ladrones o los que cometen algún delito. ¿Qué opina ahora que Chincha va a tener ronderos? ¿Ica también lo debería tener? Lo tenemos que tener, claro, lógicamente. Lógicamente, que claro que sí, sería una buena alternativa. Ya que la policía muchas veces no sea basto, sería bueno, excelente. A pesar de que hay delincuentes que portan armas de fuego, arma blanca también, ¿cree usted que va a ser posible que los ronderos también combatan la delincuencia en nuestra ciudad? Claro, yo creo que las condiciones tienen que presentarse y tienen que darse, lógicamente. Eso ya tiene que coordinar con el ministro del Interior, todo eso, ¿no? Porque acuérdate que antes, en los gobiernos anteriores, los han armado a los ronderos, ¿no? Con escopetas. Yo creo que es cuestión de que coordinen y condicionen eso, ¿no? En todo caso, ¿se estaría a favor de que ellos también porten armas? Claro, si tú ves que un ladrón quiere matarte, tú tienes que defenderte, es lógico. Claro que sí. A ver, con los ronderos yo estoy en totalmente desacuerdo. Los ronderos se han creado para las comunidades campesinas. Para la ciudad está la Policía Nacional, conforme lo dice la Constitución Política. Así que Ica no tiene por qué preocuparse por ronderos, sino tiene que preocuparse, coordinar con su Policía Nacional. Porque esa es su función, que le compete a la Policía. Los ronderos, prácticamente, estaría nuestro presidente formando su grupo, como ha hecho Venezuela, ha hecho Cuba, y eso no estoy de acuerdo. Caballero, entonces, ¿sería innecesario tener ronderos en nuestra ciudad de Ica? Innecesario, porque no está facultado. Nuestra ley no permite crear rondas urbanas, solamente las rondas campesinas. Para eso está la Policía Nacional. ¿Y allá en Ayacucho hay la presencia de ronderos, caballero? Sí, todo el tiempo. ¿En la ciudad y también me imagino que en las comunidades campesinas? También igualito, en las campesinas, distritos, provincias, en las zonas más críticas. Caballero, y usted que viene desde Ayacucho y nos puede explicar un poco más su realidad, y sobre todo que ha visto la presencia de ronderos, ¿cómo se ha ido implementando y acoplando los ronderos en la ciudad para poder combatir la delincuencia? Bueno, las delincuencias se pueden combatir mediante los ronderos que hacen las 24 horas en la vigilancia, en todos los distritos, provincias, en el departamento de Ayacucho, en todas las cuadras, y a la gente que no están ahí permitidas, que no trabajan, que están abandonando en las calles, eso es lo que se recluta. Caballero, y díganos, ¿se podría decir que es similar al trabajo de un serenazgo? No, eso es más mejor que los serenazgo, porque son más estrictos, son del pueblo. ¿Qué los hace únicos a los ronderos allá en Ayacucho? ¿Qué es lo que llevan siempre con ellos? ¿De repente un arma o de repente algún tipo de instrumento que sirve para castigar? ¿De repente tal vez, si se podría decir así? No, armamento no usamos, el que se usa es el látigo, el que le dicen el tres puntales con chamberín, ese es, armamento ninguno no usamos, no, 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 no sé. Y con la presencia de los ronderos en Ayacucho, ¿cómo ha ido disminuyendo, o de repente no, la delincuencia? En Ayacucho la delincuencia ha bajado, no hay delincuencia allá, no hay, en ningún momento no, no hay delincuencia en él, nada. ¿El trabajo de los ronderos es efectivo allá entonces? Sí, efectivo en Ayacucho. Usted que nos ha visitado ahora acá a Ica, y que de repente ha venido en otras oportunidades, caballero, ¿debería tener Ica también sus ronderos? Claro, debe ser, porque acá, yo tengo una familia acá en Ica, claro que yo conozco, yo estoy visitando, ahorita acabo de llegar de Ayacucho, pero esa sí tiene que ser un más respeto con los ronderos, porque los ronderos son más respeto que los policías serenazgos. Todas estas han sido algunas de las opiniones de nuestros queridos hermanos Iqueños con respecto a este tema, que es muy controversial. Vamos a seguir informando más adelante para las cámaras de Exitosa, informa Ludwin Romero.